Al final de este programa pondremos los datos de varias notarías, Alonso nos apoyará con algunas para que ustedes en caso de que lo requieran y lo decidan, les pido que lo decidan, formen parte de ese 4% y aumentemos ese 4% por favor. Yo sí tengo hecho mi testamento y no se necesitan tener muchos bienes para hacerlo, es cuestión de conciencia y que ustedes aprovechen este mes para poder hacerlo correcto. María, tu papá entonces no dejó a nombre de tu mamá la casa que tantos están disputando. No, de hecho mi papá la última voluntad que quería es que nos quedáramos los hijos con la casa y yo sé que por cuestiones legales sí le corresponde una parte a mi mamá, pero no sé cuál es la... O sea, mi mamá siempre se ha dejado influenciar por Yanni, o sea, ella siempre ha querido meterle ideas en la cabeza, que se quede con la casa, que se quede con la hija, o sea, es una idea descabellada. No, bueno, eso ya se lo dijo Alonso, que era imposible, ¿no? Prácticamente ella ni siquiera quiere la casa, o sea, ella quiere vender esa casa para irse a vivir a otro lado, ella no le gusta el lugar en donde vivimos, siempre ha sido como muy presunciosa, siempre ha humillado como a las demás personas, entonces realmente ella no sé por qué viene y dice que quiere a la niña o quiere la casa, realmente no es lo que quiere. Tú te vas a casar, tú vas a tener a tus hijos, tú vas a tener a tu casa, tú vas a construir un patrimonio para tus hijos. Y de la misma manera que le estoy diciendo un ejemplo a la niña, por eso es que la pedía. Pues yo también soy buen ejemplo para ella, ella es su mamá, por eso yo me salí a trabajar y siempre apoyé a mi esposo en todo momento. Tú eres una fiestera borracha, tranquilita. A ver, o sea, ¿qué onda contigo, Yanni? ¿Es en serio que sigas ofendiendo? ¿Qué onda contigo? Le hemos visto salir de las pulquerías y de los antros y... Yo dejé de hacer todas esas fiestas desde que me jugué. ¿A quién le dejó la propiedad tu papá? Porque tengo bien poquito tiempo. A mi hermano Luis, en paz descanse, a mi hermana Yanni y a mí. A tu mamá no. ¿Y entonces? ¿Y tú vienes aquí, por favor? ¿Y tú vienes al programa a...? Sí, yo estoy dispuesta, Rocío, a cederle mi parte a mi cuñada, porque yo quiero que ella esté con mi sobrina, Emily, y pues yo sí estoy dispuesta a cederle mi parte. Ok, entonces, pregunto, porque hipócrita es su hija, aguas, ¿eh? Alonso, rápido, porque tenemos poco tiempo. Entonces, la señora es viuda, casada por bienes mancomunados, tiene una hija de cuatro años. Ella tiene derecho a la parte proporcional que le pertenecía a su esposo. Es correcto. En paz descanse. Sí, si aquí del testamento partimos en que lo dejen tres personas, una tercera parte le corresponde a ella. Cada que fallece una persona se nombra a un administrador de bienes con el nombre de albacea. Ella, como albacea de la sucesión de su esposo, tiene derecho a una tercera parte. Si ella nos cede una tercera parte en favor de Araceli, estamos hablando de dos terceras partes. La mitad. La mitad. Entonces, o aprendemos a convivir para que todos puedan vivir ahí, o ella, que es mayoría, va a decidir vender la casa, el juez va a repartir el dinero, dos terceras partes de dinero para Araceli, una tercera para la hermana, y listo. Se acabó el problema. ¿La señora qué tiene derecho? La señora no tiene derecho. Cuando es esposa. Y todo lo que hice, y todo lo que trabajé con mi esposa. Pero la verdad es que cuando en el testamento se deja un legado, que es determinar a quién le corresponde la herencia, entonces no aplica la parte de la asociación. Sí, déle tu parte a mi mamá. Ahora, cabe mencionar, señora, seguramente sus hijas no la van a dejar desamparada, sobre todo Yanni, si se va a casar, que le ceda su parte o qué sé yo, y cuando ella decida, o si se queda, o si la vende, pues ya ustedes se arreglarán. Pero entonces, señora, que le quede claro, no más fuera de la casa, porque le corresponde más ahora la casa Araceli a su nieta que a cualquiera de ustedes. Y eso por voluntad de su esposo, que en paz descanse. Una última sugerencia. Tienen que ir a terapia, porque los duelos, cuando no se trabajan, pueden durar hasta cuatro años. Y si ustedes siguen enojándose tanto, lo que va a pasar es que se van a enfermar. Entonces, aquí es muy importante que trabajen y aprendan a comunicarse. La comunicación se aprende desde la infancia. Y poder entender que una cosa es lo legal y otra cosa es lo emocional. Y lo emocional va a desgastar muchísimo. Entonces, son familia y hay una menor que hay que querer y proteger. Y enseñarle el amor de cada uno de los que ya no están. Ustedes son quienes van a enseñar a amar y enseñarle todo lo que era el hijo y el abuelo. Gracias, Blanca. Gracias, Alonso. Está invitada. Si quiere tomar terapia. Con gusto. Encantada de poderla recibir. Creo que tú también lo tendrías que hacer, a pesar de las buenas noticias legales sobre la casa. Que sé que son lo que menos te interesa en cuestión material, pero sí en cuestión de poder proteger a tu nena y protegerte a ti. ¿Sí? No más agresiones, por favor. Muchas gracias, María, por haber estado aquí. ¿Tienes chamba o no tienes chamba? Pues, ahorita ya no. Pues, hay que recomendarte por ahí, ¿no? Sí, sí. Hay que recomendarte y hay que hacer conciencia, ¿no? Acerca de, no solamente esta pandemia, de la vida en sí. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué queremos dejar? No solamente a nuestra familia, al mundo. ¿Cómo queremos ser recordados? Yo solamente les puedo decir lo que todas las tardes les deseo. Es un mantra para mí. Lo hice y lo escribí para ustedes en una de mis tantas meditaciones. Que todo lo bueno te siga, porque te lo mereces. Que te abrace, porque no quiero que te suelte. Y que permanezca contigo. Y aprovechen este mes de septiembre para hacer su testamento y no generar problemas en la familia. Que Dios los bendiga, señores. Hasta mañana. Hasta mañana.